No, no solo me voy a ir ayer, si este mes es el mío que diría de más Pero solo por el mar deyer, la niña de vida que pudiste creer No sé que nadie, me siquiera es tu amor, es tu herida Pero estamos amando Tú y yo, y sigues siendo tú, amor eterno y yo, te amo cada día Pero solo por el mar deyer, la niña de vida que pudiste creer Tú y yo, y sigues siendo tú, amor eterno y yo, te amo cada día Tú y yo, y sigues siendo tú, amor eterno y yo, el dueño de tu vida Tú y yo, y sigues siendo tú, amor eterno y yo, te amo cada día Tú y sigues siendo tú, amor eterno y yo, te amo cada día